¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Bien! Bueno, bueno, bueno. Me llamo Rodri. Soy Rodri. Soy un comediante de Argentina. Voy a probar mis chistes. Y estos son mis chistes. ¡Qué lindo suéter! Gracias, Félix. Eso fue muy improvisado. Les explico. ¡Qué verdad es esto! Voy a tirar un poco de palo santo ahí. Vengo de El Norte. ¿Conocen El Norte? Jujuy. Está todo podido en Jujuy. Yo fui de vacaciones. Por eso tengo mi suéter. Para parecer a alguien de Jujuy. Pero yo no logré parecerme a un pedófilo en Navidad. Quiero explicar un poco de lo que está pasando en El Norte. ¿Están atando algo? ¿De lo que está pasando en Jujuy? Bueno, para los que no saben, les explico. Nos están invadiendo los bolivianos. No, mentira. Bueno, esperaba irme aguchado. No. Se están vulnerando los derechos de las comunidades indígenas. ¿Saben eso? Me costumo un montón de aprender eso. Pero yo preste atención todo el viaje. Porque me lo dijeron. Todo el viaje. Lo que está pasando es que se está violando el artículo 75 de la Constitución Nacional. Esa es la frase más inteligente que dije hasta ahora. Y están impidiendo el derecho a protestar y todas esas cosas. Para los que... Si por ahí hay gente que dice, che, yo no entiendo y soy tonto. Bueno, yo les voy a explicar. ¿Vieron que yo tengo dos orejas y una está mal? Bueno. Imagínense que esta oreja mía es el pueblo fujeño que se está levantando y pidiendo por sus derechos. Y esta orejita discapacitadita que tengo de este lado es Gerardo Morales. Porque está a la derecha, parece un ñoqui y no escucha. Sí, ese es el chiste que está hablando de esta noche. Está bueno. Fui al sur, al norte. Al norte, sí. Está muy bueno. Pero hay muchas cosas que pasan allá que acá también pasan. Como por ejemplo, hay tachelos fachos. ¿Sabían qué son? Bueno, a mí me llevó a por la marca una tachera que era facha, pero vos la mirabas y como que tenía cara... Era originaria la señora. Y era medio raro porque es como, ¿por qué sos así? Y me acuerdo que mientras iba manejando decía, bueno, hay que construyan un muro y que lo construyan los paraguayos. No sé qué tiene que ver los paraguayos. Pero está muy bueno ir al norte, si van, traten de respetar las cosas que se dan allá. Como por ejemplo, están reclamando porque está bien, dicen, bueno, que saquen el litio, pero que no se gaste todo el agua. Como pasa ahora en Uruguay. ¿Lo tienen? Que no sé si sabían, pero ya no va a haber más Roger Water a tocar. Ese es un chiste con Roger Water. Pero bueno, está bueno. Yo fui con mi cónyuga, con mi... ¿Cómo se dice? Con mi víncula. ¿Tienen vínculos acá? Sí. Así se le dice a alguien que por la duda te dicen, no te voy a seguir cogiendo, acá porque no te sigo cogiendo. Pero se le dice, con suja, me acuerdo que tuvimos que, por el tema de los cortes, tuvimos que, había muchos cortes por todos lados y hubo una noche que tuvimos que hacer dedo. Porque no, porque le costaba acabar. Y no, no, bueno. Pero bueno, ahora me voy a ir. No, no, no te vayas nunca, sí, me tengo que ir. No sé si, si sabían que había... Uy, me olvidé, eso estuvo chiste. Claro, porque encima lo tengo acá. Ah, cuando era chico, me portaba muy mal en el colegio. Me portaba muy mal en el colegio. Porque como que no le daba el cuaderno de comunicaciones a mi mamá. Y no me lo firmaba nunca. Y cuando... Y en un momento, se ve que contactaron a mi mamá. Y vinieron a buscarme al salón. Y me dijeron, Rodri, recién pudimos... Como no traías nunca el cuaderno de comunicaciones, pensamos que era huérfano. Y yo la miro a mi mamá y digo... ¿La encontraron? Y ahí me echaron de colegio. Bueno, muchas gracias. Voy a venir a la... ¡Vamos!